Yo hoy no te había dicho que te amo, ¿verdad? Ni yo te había dicho a ti que te amo. Te amo mucho. Entre Marcela y yo no hay nada. Me cae gorda. Te amo a ti, nada más, todos los cuerpos que veo en la calle tienen tu cara. Creo que estoy enamorado de ti, no estoy. Bésame. A mí. Bésame. Te quiero. Ámame. No te arruine el rompecabezas. Ay.